Muy buenas tardes, senador presidente José Rosa Saizpuru Torres, senador por el Estado libre y soberano de Durango. Señoras y señores senadores, me parece que este dictamen es un documento que en lo general atiende a las expectativas que de una ley federal de transparencia y acceso a la información pública tienen los ciudadanos de este país y que atiende también a las expectativas y normas mínimas establecidas por la ley general en la materia. Sin embargo, considero que para garantizar y fortalecer el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad, es necesario señalar algunas áreas de mejora. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública dice que los principios esenciales en esta materia instituye y deja a la ley federal y a las leyes estatales su desarrollo. En especial, la Ley General establece en su artículo 113 conceptos básicos que constituyen importantes excepciones en materia de reserva de información pública y cuya correcta interpretación depende en gran medida de la forma en que se aplicará en adelante el trascendental principio de máxima publicidad consagrado en el artículo 6º de la Constitución General de la República. En ese sentido, resulta de especial importancia que la ley federal no se limite a reproducir textualmente en el artículo 105 dichos conceptos, sino que es necesario que los detalle o que al menos establezca algunas reglas de interpretación respecto de por lo menos los siguientes 10 conceptos generales. 1. Violaciones graves a derechos humanos. 2. Seguridad nacional. 3. Defensa nacional. 4. Seguridad pública. 5. Relaciones internacionales. 6. Negociaciones internacionales. 7. Políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero. 8. Información que pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras. 9. Información que pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país o incrementar el costo de las operaciones financieras públicas. 10. Actos de corrupción. De no establecerse reglas que permitan la correcta interpretación de estos conceptos, sobre todo de aquellos que específicamente corresponden a facultades que ejercen de manera exclusiva las autoridades del ámbito federal, se corre el riesgo de que las autoridades interpreten dichas excepciones de manera amplia y que con ello hagan nugatorio el derecho fundamental de acceso a la información pública. 10. Respecto a la secrecía de la averiguación previa en casos de violaciones graves a derechos humanos, es un tema central que debería definirse en la nueva Ley Federal de Transparencia. De conformidad con el artículo 16 del todavía vigente Código Federal de Procedimientos Penales, la averiguación previa, así como todos los documentos que la integran o que estén relacionados, son estrictamente reservados. Sin duda alguna, las limitaciones al derecho a la información de las investigaciones del Ministerio Público son permisibles. Por ejemplo, para proteger la integridad de una investigación, resguardar el debido proceso o prevenir daños a la seguridad nacional. Por ello, las limitaciones al acceso público de expedientes de investigación o procesamiento penal deberán ser consistentes con el derecho a la información y es justamente la Ley Federal de Transparencia la que en el ámbito federal debe definir la forma en que deben aplicarse estos principios. respecto a las obligaciones de transparencia de quienes ejercen recursos públicos o llevan a cabo actos de autoridad a fin de contribuir a la correcta interpretación de los artículos 14, párrafo segundo y 69 de este proyecto de Ley Federal, se sugiere que al menos en la exposición de motivos se establezcan algunos ejemplos y se aclare si deben considerarse como personas que realizan actos de autoridad a los notarios, a los corredores, a las cámaras de comercio, a los terceros autorizados en materia sanitaria, a los testigos sociales que intervienen en los procesos de contratación de obra pública, entre otros análogos. Por último, respecto a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, el artículo 82 del proyecto de Ley Federal establece la improcedencia de una denuncia que repita otra anterior, que ya ha sido resuelta en el sentido de instruir la publicación de las obligaciones de transparencia. Técnicamente, esta nueva denuncia no sería improcedente, sino que tendría que declararse sin materia, en el entendido de que ello sólo podría darse en los aspectos precisos en los que duplique la primera denuncia. Además, tampoco podría considerarse improcedente cuando se trate de casos en los cuales la autoridad obligada continúe siendo misa en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, pues ciertamente la violación subsiste. Lo cierto es que esta nueva denuncia podría aportar nuevos argumentos útiles a la protección del derecho de acceso a la información. Por todas estas razones, resulta conveniente que se revise la pertinencia de estas modificaciones a las disposiciones de la ley. Señoras y señores senadores, al solicitar su voto para aprobar estas reservas, los invito a refrendar nuestro compromiso de fortalecer un marco de instituciones eficaz que permita terminar con la opacidad que rechazan todos los mexicanos. Los invito a que juntos terminemos con una fuente de suspicacia, de desánimo, de desencanto, que por diferentes medios nuestros conciudadanos mexicanos nos han exigido terminar. Por su atención, muchas gracias. Gracias.